Música Y hola amigos soy yo TecaiUnderGamer y hoy les veo traiendo aquí un nuevo video Y bueno chicos en esta ocasión les veo traiendo la review completa y las nuevas cosas que trajo Minecraft Pocket Edition 0.15.0 Build 2 Y bueno chicos antes de continuar con este video pido una meta de 3000 likes chicos Sigamos esa meta de 3000 likes chicos Obviamente voy a estar haciendo un próximo video de Minecraft Pocket Edition 0.15.0 Que la verdad no se lo pueden perder chicos Es sobre bueno unas cosas obviamente no voy a dar spoiler Pero trata sobre Minecraft Pocket Edition 0.15.0 Y que ya saben que próximamente eso es más adelante próximamente pero también igual ya está cerca Voy a traerles un servidor para mis suscriptores y que hagamos una serie junta todos Para que más que nada ustedes salgan en mi canal y cosas así Que va a estar bastante genial ya saben si llegamos a esa meta de 3000 likes chicos Y bueno más que nada el próximo video no puedo dar spoiler Pero ya saben sobre el servidor y esas cosas por eso pido esa meta de 3000 likes chicos Y ahora si ya vamos a empezar con lo que sería la review completa a esta nueva Build 2 Que la verdad es una Build que sigue siendo para los Reams Pero bueno ya no voy a explicar tanto y más que nada voy a enseñar las nuevas cosas Todas las nuevas funciones y las cosas que corrigieron Y bueno en parte de los Reams todo sigue igual o sea todo está normal Aquí que te permite más que nada mandar invitaciones Crear tu servidor y cosas así que bueno ya sabemos todos ¿no? En este momento creo que más que nada ya la mayoría sabe Y nos vamos a aspectos que serían los skins nuevos que hay Pero no siguen habiendo los mismos skins O sea en skins siguen siendo los mismos No han mentido no han implementado más skins ni nada de eso Y otra cosita una pequeña información que tengo que dar Es que yo ya cambié lo que sería mi nombre a bueno un nombre diferente Que no se los puedo mostrar en este video porque bueno es que pasó algo muy raro Parece que intentaron ingresar a mi cuenta No sé cómo, no sé cómo Pero parece que intentaron ingresar a mi cuenta varias veces Y se puede decir que me bloquearon o algo así la cuenta Y voy a intentar desbloquearla poniendo un número de teléfono Pero el número que pongo no me lo acepta Es un relajo y la verdad decidí mejor hacerme otro nombre Por el momento hasta que Xbox Live creo que se, bueno se mejore ¿no? Porque la verdad si está un poco jodido en este momento Porque yo creo que sean, más que nada porque aún no, no sé si Porque haya un pequeño bug o no entiendo muy bien Pero hay un relajo y decidí hacerme otro, más que nada otro nombre Y esas cosas que obviamente no los puedo dar en el video Tal vez si los pueda dar, me da igual ya Saben si sale en el video pues ya ustedes lo verán y esas cosas Pero bueno chicos, bueno, ¿qué trajo de nuevo esta versión? Que es lo más importante y obviamente lo estoy haciendo la review completa Ya saben los Reams, los skins siguen siendo los mismos Los Reams solamente arreglaron ciertos bugs Que en bug que también estaba es que según los servidores permitían 10 personas Pero algunos solamente se les reducía a 5 Ese bug ya lo arreglaron Ya ahora si pueden entrar las 10 personas Porque les digo, entra un, bueno se puede decir que un Ream de un amigo Y nos, bueno, cupimos más que nada, cupimos los 10 y no hubo ningún problema Y eso ya por fin lo arreglaron Otra cosita también es que sigue siendo, o sea No agregaron ni los caballos Y a ver, a ver, a ver Antes que todo, antes que ya estén ahorita echándole hombre Y aventando la madre Bueno chicos, aún no se sabe en qué wheel va a salir Pero lo que serían los caballos, los pistones Todas esas cosas que ya están confirmadas Que Tomaso ya, creo que hasta su Twitter ya creo que lo Bueno, más que nada ustedes se enojaron con él Y pues hasta él reaccionó de mala manera, se puede decir Porque más que nada, bueno, se puede decir que hasta le puso Reams Alpha Wheel 2 O sea, ya no se llama, se puede decir que Minecraft Pocket Edition 0.15.0 Sino le puso Reams Alpha Wheel 2 O sea, es como una Wheel 1 Pero en una etapa 2 ¿Cómo se los puedo decir? Es como una Wheel 1.5, se puede decir Porque es para probar los Reams Y ahora sí creo que ya quedaron como a él le gustaban Ya están bien los Reams Y creo que ya no va a haber una próxima build O todos eso esperamos chicos Pero por eso tiene ese nombre Hay unos pequeños bugs Creo que aquí hay un pequeño bug Acabo de encontrar un bug A ver, a ver, a ver Ah, no, 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 no Era mi dispositivo Bueno, bueno El caso chicos, el caso Que por eso puso Reams Alpha Wheel 2 Porque está probando la Beta 2 de lo que serían los Reams Porque muchos le estaban criticando por Twitter Que por qué no agregaron los caballos Que por qué no agregaron los pistones Porque no agregaron las, bueno, más que nada Lo que estaban prometiendo Los comandos El bloque de comandos Y pues él solamente les dijo Que solamente era una etapa Beta para los Reams Y creo que va a haber más gente enojada con esto Pero como les digo Ahí arriba mismo Bueno, más que nada mismo lo está diciendo Que es una etapa Beta de lo que serían los Reams Porque es lo que están probando en este momento O sea, no, también hay que darles un pequeño espacio Pero yo creo que ya en la próxima build Ahora sí ya van a venir Bueno, todos esperemos eso Porque yo también ya me empezaría un poquito a enojar Ya diría ¿Por qué tantas Betas para los Reams? Si ya están bien Pero bueno chicos Esperemos que en la próxima build Ya por fin salgan Bueno, más que nada salgan Los caballos Los pistones pegajosos Los pistones No sé El bloque de comandos O solamente que vaya a salir una cosa por una Bueno, pero es que es algo como que tedioso O no, que vaya a salir una cosa Después otra Ya que agreguen todo Se puede decir como siempre lo han hecho Es bastante Bueno, la verdad Se me hace una manera mucho Pero mucho, mucho mejor De que estén agregando entre poco Entre poco Pero miren Como en este momento Me acaba de cerrar Minecraft Pocket Edition Maldita sea O sea Es que hay Es que hay Se puede decir que hay unos pequeños bugs Que aún no pueden Bueno, más que nada No han arreglado en esta versión Pero la verdad No me preocupa O sea, no me preocupa Todo sigue siendo igual Pero bueno chicos Yo les digo que esta versión Bueno, más que nada Son para los Reams Tranquilos Si van a salir los caballos Ya lo confirmaron Lo volvieron a reconfirmar Porque se enojó Porque decían que no había caballos Él dijo que sí Que sí va a haber Que solamente es porque Están probando los Reams Y todas esas cosas Que ustedes deben de estar un poco tranquilos Y ya saben chicos Si llegamos a esa meta de 3000 likes Voy a estar haciendo lo que sería el próximo video Que el próximo video va a estar bastante genial Y ahora sí chicos Nos vemos hasta la próxima Síganme en mis redes sociales Que las encuentran en la descripción de este video Y ahí es donde va a estar la APK de la Wild 2 En mi Twitter chicos Y también en mi Instagram Y ahí es donde yo estoy mandando los saludos Para que se puedan dar un saludo En mi próximo video Y bueno chicos Ahora sí ya por fin me despido Nos vemos hasta la próxima Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Todo cambia